El Ministerio de Trabajo paga un nuevo bono 40.000 pesos. ¿Quiénes pueden cobrarlo en octubre de 2023? El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social pagará un bono de 40.000 pesos en octubre y noviembre a trabajadores que pertenezcan a programas de empleos. ¿Quiénes cobran el bono de 40.000 pesos en octubre de 2023? El bono otorgado por el gobierno se liquidará en dos cuotas de 20.000 pesos este mes y el próximo. El texto oficial señala que la decisión se da en el marco de una situación socioeconómica imperante con aceleración de precios. El pago será extraordinario, se pagará por única vez y podrán cobrarlo los beneficiarios de las siguientes ocho prestaciones. Programa Trabajo Autogestionado. Seguro de Capacitación y Empleo. Programa de Asistencia a los Trabajadores de los Talleres Protegidos de Producción. Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Programa de Empleo Independiente y Entramados Productivos Locales. Acciones de Entrenamiento para el Trabajo. Programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo. Programa Intercosecha. Programa Fomentar Empleo.